Soy muy nerviosa cuando hablo frente a público Ya, ya lo tengo ¿Es eso? Ok De hecho, ya estoy como medio temblando Mi gran problema principal es que siempre pienso que yo no merezco O sea, no merezco tener un buen empleo Y si va a haber algo Con eso que me digan, no ocupan más Y ahorita digo, no, yo no merezco preguntar Te da miedo hablar en público Sí, mucho Búscate la infancia, la adolescencia Que hayas hablado probablemente en la escuela Hayas dicho algo y se hayan burlado de ti Por eso me late el corazón así, tan fuerte ¿Existe ese momento? ¿En la primaria? ¿Secundaria? Sí, la decía que era muy burra Algo comentaste, se burlaron de ti Y ahí te programas a no hablar en público Y a darte mucho miedo Ojo, yo un día en Veracruz Desperté y trae una cucaracha aquí en el brazo Estaba chiquito ¿No? ¿Qué crees que hice? Brinqué de la pinche cama Hace todavía unos años Treinta y ton O sea, treintón Veía una cucaracha y brincaba, güey ¿Cómo reaccioné? ¿O cómo reaccionaba? Como un niño de tres, cuatro, cinco años El cerebro se queda programado Date cuenta que ya no es una niña Que tu comentario va a ser muy congruente Que en un de burra no tienes nada ¿Verdad? Y ojo Se te va el miedo ¿Sí? Sí ¿Y lo otro que me decías que era? Siento que no merezco O sea, si alguien me va a ver una corpuesta ¿Te faltó papá o mamá? ¿Quién faltó de los dos? Mi papá siempre estuvo en el extranjero Y mamá estaba sola cuidándome Bueno, a mis hermanos igual Bueno, es muy común Que no estando papá Como que no merecieras que estuviera contigo Pues es que necesitaba ir a ganar dinero Porque siendo como nos mantenía ¿Cómo son tus relaciones ahora? ¿Con mis relaciones con quién? ¿Cómo te va económicamente a ti? Oh, rayos Bueno, poco Cobras poco Cobro poco ¿Cómo sé eso? Que cobras poco No sabes cobrar Es más, regalas tu trabajo O miento No, siento que no merezco ganar más ¿Y sabes por qué es eso? No No lo ves Aquí está claro Que no sé, que no puedo Yo te voy a pagar por hablar ahorita Por este video que estamos haciendo contigo No ¿Qué te parece? No No Dices no Pero en tu cabeza dices No me pagues No hay necesidad Así es, no me gusta Nada más no te vayas ¿Ya lo entendiste? Yo la corazón Es que papá Que estuvo en casa Por ello lo sé Y por dinero No importa que no me pagues Pero quédate conmigo El dinero no importa Solo quédate conmigo Quéreme ¿Lo ves o no lo ves? ¿Si lo ves? Bueno Gracias No 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 Gracias por ver el video